Sí, pero la gente está como muy desanimada, que todavía tenemos plan B, que nos quedan otros tres partidos, que el Cádiz va a subir. Yo siempre hablaba ahora con el presidente, me decía, no nos tenemos que desmoralizar, oye, hubiese sido lo suyo, ganar hoy, ganar la semana que viene, ya estamos en segunda, pero que vamos a subir, que queda todavía un plan B, como está sonando por aquí, un plan B. Lo que me ha extrañado muchísimo, 15.000 personas que venimos a intimidar al otro equipo, entra Florentino por las puertas y todo el mundo se ha quedado alucinado. Y el Cádiz hoy ha estado un poco espeso, lo hemos visto un poco espeso, el Castillo es un equipo muy fuerte, el Castillo quiere subir a segunda porque sabe la oportunidad que tiene de cara al año que viene, como escaparate del primer equipo. Pero no hay que disgustarse, ¿verdad? Que todavía quedan tres equipos que vamos a subir, ese es el sentimiento que tenemos que tener todos los cadistas, y ese es el ánimo y la energía que tenemos que tener todos, tranquilos, quedan tres partidos. De repente a lo mejor espabilamos y la semana que viene metemos cuatro goles, ¿quién sabe? Cosas peores han visto, o mejores que digan en este caso. Queda mucho, queda mucho todavía por delante y no hay que desanimarse, ¿verdad? Todavía queda un partido más, dos partidos más detrás, el plan B, como le están llamando por aquí. Yo confío muchísimo en el Cádiz, y si no sufriéramos no sería el Cádiz. O sea, si de repente gano y gano la semana que viene digo, algo está cambiando en nuestro Cádiz. Ese pelín de sufrimiento tenemos que llevar en las venas hasta el final. Muy bien, ya de primer tiempo te ponen los vellos de punta, tirando papelillos, manifestándose, diciendo estamos aquí y venimos a apoyar a nuestro equipo. Y claro, hasta el final han estado, hasta el último tercer gol estaban animándonos, diciendo vamos a marcar uno, por lo menos vamos a dejar un rastro en nuestra tierra, de oye, que estamos aquí, que sabemos jugar. Muy bien, muy bien, la afición como siempre. La afición siempre está en primera división, la afición siempre se ha quedado en primera división, es la única afición que no ha bajado todavía de categoría. Pues la verdad que sí, creo que bastante grande, una pena, el campo lleno hasta arriba y el resultado no ha sido el que esperaba, pero bueno, por suerte nos queda el partido de vuelta, aunque lo veo bastante complicado, pero la suerte de haber quedado primero nos deja la opción de poder tener dos eliminatorios más, que no está ya todo perdido, afición, ¿no? Por eso decía que es una pena que está el campo lleno, lleno, animando todo el tiempo, pero bueno, ya sabemos que este equipo tenía mucha pólvora arriba, pues lo han demostrado y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos perdido este partido, seguramente igual la eliminatoria puede que no la ganemos, que siempre son 90 minutos, que bueno, igual llegan allí, están todos confiados, confiados y peores cosas se han visto, ¿no? Y si no, pues nos quedan dos eliminatorias más, o sea, yo sigo siendo optimista, yo siempre decía que de las tres eliminatorias, que el que ha dipilado creo que es muy difícil, ya veremos, hay que ser optimistas, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Juan José Pina, presidente del CAO y Club de Fútbol, muy mala suerte, ¿no? Pues sí, buenas noches, pero en fin, tenemos que admitirlo porque el fútbol es así, hay noches buenas y hay noches malas, entonces, pues esta noche nos ha tocado la noche mala y hay que aceptarlo porque el fútbol es así. Un equipo muy bueno, Real Madrid-Castilla. Efectivamente, es un gran equipo, lleva a unos grandes jugadores, por ello dos de ellos están seleccionados para irse, que en el próximo encuentro en Madrid no podrán jugar, pero hay que reconocer que efectivamente Madrid-Castilla lleva a un gran equipo. La que no ha fallado es la afición, ¿no? Se ha demostrado que es número 10. Bueno, yo de la afición cadista y cadintana solamente tengo que hablar de cosas buenas, lo dije desde que tomé posesión de este club como presidente y esta afición no es una afición de segunda B, es una afición, y no lo digo en plan, como se dice en Murcia, rollista, es verdad, es una afición de primera división. Yo me he emocionado esta tarde a llegar aquí al estadio de Ramón de Carranza, de ver las actitudes de esta afición, en la cual la felicito y que les pido de todo corazón que sigan apoyándonos hasta que esto no termine, porque esto todavía le quedan más de 300 minutos a esta eliminación. ¿Confía en las dos próximas eliminatorias más que en el partido de vuelta? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, sí, pero son 3-0 o 0-3, y claro, es muy fuerte el remontar ese resultado, pero yo tengo la fe y la esperanza que en las próximas jornadas el Cádiz se clasifique para estar donde se merece, que es en segunda división. No, la verdad que ha sido un resultado contundente, desde luego que no hemos estado cómodos en el campo, y bueno, ellos también han tenido mucha contundencia en los goles, cada vez que han llegado han marcado, y bueno, yo creo que el resultado no tenía que haber sido ese, pero bueno, vamos a ir a jugar el partido de vuelta y a intentarlo. Sí, nosotros hoy hemos intentado quedar primero, hemos conseguido precisamente por eso, por tener dos oportunidades, pero bueno, todavía queda un partido de esta eliminatoria y vamos a intentar allí hacerlo bien. No lo sé, ahora mismo se pueden buscar, yo creo que muchas causas, pero bueno, la verdad es que tampoco sabemos por qué, quizás no hemos estado muy sueltos en el campo y es cierto que ellos han hecho un buen partido. En Carranza, con la afición volcada y bueno, estamos jodidos, pero hay que levantar, queda mucho playoff y bueno, somos el Cádiz y tenemos que demostrar y esto ha sido un error, ¿no? Como te he dicho, los playoffs son muy largos, quedan muchas eliminatorias y bueno, tenemos que ir a Madrid también con la dignidad, somos el Cádiz y no puede volver a pasar esto y tenemos que ir a hacer un buen partido. Bueno, yo creo que tuvimos nuestras ocasiones, ¿no? Al principio del partido, que ha saldado bien el portero de ellos, ¿no? Pero ellos nos han matado, han tenido tres o cuatro y no fallan, ¿no? Son letales a la contra, lo han demostrado y tienen un gran equipo. Ha resultado muy malo, yo creo que no hemos merecido tanto castigo, pero bueno, el fútbol es así, ellos han hecho los goles y ya está. Sí, bueno, vamos a ir allí a intentarlo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero tenemos claro que es muy difícil y bueno, hay 90 minutos más allí y todo puede pasar. Bueno, eso no lo hemos ganado nosotros, es el primero, si no está otra oportunidad en caso de que allí no podamos dar la vuelta y bueno, hay que levantar la cabeza y cuanto antes venir otra vez arriba. Nada, yo creo que no, yo creo que hemos tenido el partido controlado hasta que nos han metido tal vez el 2-0, porque con el 1-0, el penalti de Kechi, que le han hecho, nos ha hecho un poco de daño psicológicamente y bueno, yo creo que no hay que echar un poco cuenta de eso y nada, ha sido duro, pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, nosotros esperamos hacer un buen resultado, no ha salido mal, bueno, tenemos suerte de tener otra oportunidad, que ahí que, bueno, tenemos que ganar sí o sí, porque, bueno, el resultado ha salido mal y tenemos que ganar allí. Sí, pues bueno, cuando acabas primero no estás pensando que tienes oportunidad de, si falla puedes jugar otro partido, nosotros queríamos ganar, pero bueno, aún no se ha acabado, sería difícil, pero bueno, nosotros vamos a ir a por ellos. Sí, pero bueno, como he dicho, que no vamos a pensar en otro partido, que si perdemos, vamos a jugar muy fuerte, y bueno, sí que sí, uno tiene que ser expulsado, no pasa nada, pero tenemos que jugar a tope ahí. Sí, complicado, ¿no? Hombre, a nadie le gusta perder en casa 0-3 y bueno, ahora esperar el siguiente partido, salir a por todas y sin nada que perder, ¿no? Yo creo que ellos han tenido mucho acierto, mucha pegada y eso es lo que realmente ha marcado un poco este primer partido, ¿no? Porque, bueno, ocasiones clarísimas tampoco es que hayan tenido ellos muchas, pero han estado acertados de Caragol. La primera parte sí que es verdad que no hemos estado del todo bien, aún así hemos creado ocasiones, creo que hay un penalti bastante claro que nos pinta el árbitro, que bueno, podía haber cambiado un poquito el partido y marcar un gol, la verdad que te da también más moral y te mete de lleno el partido porque íbamos 1-0, pero bueno, ha sido el partido así y tenemos que levantarnos, ¿no? Bueno, pero yo no he pensado de momento, yo pienso en el próximo partido que es en Valverdea y si te meten tres ellos, ¿por qué no vamos a meterlo nosotros? Sí, sí, es bastante difícil. Ellos han aprovechado de sus oportunidades hoy y la verdad es que ellos nos han agarrado bastante bien. Sí, sí, es verdad. El primer tiempo el míster no estaba feliz con nosotros y él estaba hablando con nosotros durante el descanso y yo creo que, aunque no parezca, yo creo que la segunda parte era mejor. Sí, sí, con 2-0 al descanso sabíamos que el próximo gol era muy importante y por desgracia ellos nos han metido. Sí, 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 no tenemos nada que perder, así que vamos ahí y nosotros sabemos que tenemos que marcar por lo menos tres goles y eso es lo que vamos a intentar. Bueno, nadie esperaba eso, ¿no? Ni ustedes, ni nosotros, ni la gente, pero pues bueno, este es el fútbol. Te digan tres veces y te matan, se llega a nosotros y no se concreta, pero bueno, hay que asimilar la derrota y pensar en miras en los partidos que vienen. Claro, bueno, tenemos un partido más, son 90 minutos, Dios es todopoderoso, vamos a ir a por ello y bueno, ahora todo nos salga bien. Pues sí, la verdad he pensado que iba a ser un poco más igualado, creo que hoy hemos hecho un gran partido, muy completo, hemos dado un paso en madurez, creo que no es fácil para un filial venir aquí a Cádiz con un estadio repleto, con un equipo muy bueno y sin embargo pues hemos hecho un gran partido, creo que es un paso muy importante para nosotros. A ver, siempre hay que respetar al contrario y quedan 90 minutos, en esto el fútbol puede pasar de todo, indudablemente hoy pues hemos dado un paso de gigante, lo tenemos muy cerca, pero vamos a respetar al Cádiz porque es un gran rival. Yo creo que hemos salido, ¿no? Yo creo que hemos salido con mucha personalidad, queriendo el balón, hemos dominado el juego, el Cádiz pues ha estado un poco a nuestra merced y bueno, pues ese paso que hemos dado, ¿no? De personalidad en el campo sobre todo. Bueno, pensábamos que a lo mejor podía jugar Juanjo, por el tema del juego un poco más directo y incordiar más a nuestros centrales y nos ha sorprendido un poco pues la inclusión de Aquinsola, ¿no? Pero bueno, decisiones del entrenador y nada, no hemos adaptado rápido al partido. Bueno, Aquinsola es el más emulador del equipo, también es un jugador válido y muy capaz y bueno, y nosotros creo que hemos hecho un gran partido. No, todavía no, todavía no, pero bueno, espero que me parece que va a bajar ahora a felicitar a los chicos y nada, contento, la verdad que estará muy contento. Bueno, nosotros vamos a ir a competir, evidentemente la expectativa es difícil, pero bueno, no nos vamos a bajar los brazos, o sea, el fútbol es imprevisible y nunca se sabe, pero evidentemente tenemos la eliminatoria pues prácticamente imposible. No, la realidad no, yo no creo que eso, lo que ha ocurrido hoy sea la realidad del fútbol, ni muchísimo menos. O sea, que ellos la primera que llegan el 12 sea gol, la siguiente que llegan el 25 la metan de tacón, después de una pared que hacemos nosotros un rechace. Yo creo que el segundo tiempo el equipo ha entrado con muchísimo carácter, ha creído en sus posibilidades, porque al final del primer tiempo hemos estado mal. No hemos creído que haciendo un gol nos metíamos de nuevo en el partido, ahí hemos estado mal, pero al segundo tiempo yo creo que hemos podido hacer gol, pero si no las marcas y ellos las que tienen, te las enchufan, pues el fútbol es acierto y lamentablemente hoy el fútbol ha sido cruel con nosotros, porque creo que hemos tenido ocasiones suficientes para hacer goles. A quien solo ha jugado aquí muchos partidos de titular. Si piensas que no lo han marcado, pues porque ha jugado a Quinsola o a Juanjo, pues evidentemente es muy libre de pensar, pero el problema nuestro ha sido que José Lula las metía de tacón, que a Quinsola o a Juanjo las fallaron, ese ha sido nuestro problema en el día de hoy. El fútbol es efectividad, efectividad. Y evidentemente a lo largo del año ha habido posibilidades de que los equipos contrarios fuesen efectivos, en unos casos lo han sido, en otros no, pero lo que no te esperas es que el partido clave cada vez que te llegan te hagan gol. Y que tú cuando llegas, pues no... El primer tiempo muy alocado, muy precipitados, puede ser. Muy precipitados, demasiado verticales, cuando ellos reculaban, pues teníamos que haber tenido un poquito más de fútbol. Los 12, 13 últimos minutos de su primer tiempo mal, no hemos creído en el gol, los palos han sido demasiado duros anímicamente y yo creo que el segundo tiempo, yo sinceramente estoy orgulloso de mi futbolista, porque salir al campo después de todas las expectativas creadas, con el palo anímico de que te llegan dos, te las enchufan y vas a por el partido como han ido con esa mentalidad, pues a mí me hace creer en ellos. Bueno, mañana cuando mires el resumen verás las oportunidades, seguro, y vas a decir, joder, alguna podría haber entrado ahí, seguro. Si tú piensas que no ha sido el Cádiz, el Cádiz ha sido un equipo con carácter, agresivo, ese es el Cádiz. Yo no creo que, evidentemente en frente tienes otro equipo diferente, cuidado. Pero mañana cuando veamos las ocasiones seguro que nos vamos a cabrear muchísimo más, porque no, porque no. Minuto 12, primera aproximación, pan, pan, gol. Minuto 25, un saque de banda, rechaza a Samu para atrás, tira un pase de fondo, de tacón. Y nosotros, uy, rechazo del portero, uy, centro al área. No se ha jugado mal, pero no se ha marcado, no se ha rematado. En el primer tiempo no se ha rematado prácticamente. La que hemos rematado la ha dado en la mano y no ha querido verlo, porque estaba en la diagonal a 10 metros. Y ahí no podíamos haber metido en el partido. Y en el segundo tiempo hemos rematado. En el segundo tiempo hemos rematado y no hemos hecho gol. Y el fútbol es marcar gol. Dice jugar bien, jugar mal. Jugar bien es el que gana y el que mete goles. Que no se pierda el rumbo a la portería por no estar compitiendo. Yo los he visto competir. O sea, si no hubiésemos llegado al final, si por algo estoy orgulloso de mis futbolistas, es porque el palo anímico ha sido la leche. O sea, es muy difícil estar preparado, ilusionarte, ver la gente cuando hemos llegado, cómo estaba el estadio. Y la primera es plan. Y la segunda para adentro. Anímicamente hemos hecho locura. Si en un córner en el minuto 35 creo que ha ido Héctor a tocar en corto. Un rematador, porque mentalmente nos fuimos. Nos fuimos del partido. ¿Por qué? Porque es lógico. Es que es un palo anímico muy fuerte. Pero el segundo tiempo hemos hablado. En los primeros diez minutos marcamos. Y por qué no nos recuerden, porque hemos sido los que hemos levantado. Y hemos hecho un 3-2, o un 3-3, o un 4-4, o un 4-3. ¿Por qué no? Pero si no las metes, y en la que tienen ellos, en un saco de bandas, se va de dos y la meten. Piensa ellos, realmente, que han tenido cinco. Y yo estoy harto de verlos a ellos. Y de cinco no meten tres, si no estarían en el primer equipo. Porque ni los del primer equipo de cinco meten tres. Déjame que recapacite, que piense, que asimile esta derrota que es dura. De momento, mañana les voy a dar descanso y que se nivelen un poquito del cabreo, porque te vuelvo a repetir. Yo no creo que el equipo se merezca este partido. Yo creo que esa es la segunda opción. No pensábamos en ella. Yo no quería pensar en ella, porque pensaba que teníamos la capacidad. O sea, si es que el partido podía haber ocurrido cualquier resultado. Yo no creo que el Castilla haya sido superior al Cádiz. Para meterte 0-3. Bueno, vamos a competir en la próxima. Yo creo en mi futbolista. Al cien por cien. Me lo han demostrado el segundo tiempo. O sea, me lo vienen demostrando todo el año. Y salir ahí el segundo tiempo, con el carácter que han salido, es difícil. Muy, muy difícil, porque un 0-2 es una eliminatoria prácticamente perdida. Y el equipo ha mostrado carácter que es lo más necesario para competir. Entonces, yo creo que estamos capacitados para absolutamente todo. La desilusión de todo el mundo, pues, por supuesto, la tienen que tener. Ver a tu equipo perder cuando ves tan palpable la posibilidad de un ascenso, y de la manera tan cruel que ha sido, pues es una decepción grande. Y entiendo que estén enfadados y que hagan lo que quieran pensar, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.